¿Qué tal gentecilla? ¿Cómo andáis? Pues sí, el otro día habíamos dejado el resumen de la historia del UCM con el final de Guardianes de la Galaxia y con el que podríamos recapitular el actual estado de cuatro de las seis gemas del infinito, la del espacio con el tesseracto en Asgard, la de la mente en posesión de Hydra, la del poder en manos de los Nova Corps en Xandar y la de la realidad custodiada en sapiencial por el coleccionista. Pues bien, este último personaje nos sirve de nexo perfecto para introducir la secuela de la película que habíamos acabado la primera parte, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, una película que fue estrenada en 2017 pero que estaría ambientada pocos meses después de los hechos ocurridos en Xandar en la primera entrega. En esta ocasión hará acto de presencia a Ego, un celestial que se revelará como el mismísimo padre de Star-Lord y que curiosamente se convertirá en el enemigo de los Guardianes al descubrir esto sus intenciones de acabar con la vida tal y como la conocemos en el universo. En ella veremos también nacer la relación amorosa entre Gamora y el propio Peter, la unión de la curiosa Mantis al equipo, así como el cambio de bando de Nebula que tras haber intentado asesinar a Gamora consumida por la envidia, recapacitará y comenzará a formar parte desde ese momento a los Guardianes. En una de las varias escenas poscréditos de esta peli se nos avanzará la introducción para el futuro de uno de los personajes cósmicos más poderosos del UCM y que aún no hemos podido ver en pantalla. Adam Wardlock. Paralelamente a esa segunda aventura espacial de los Guardianes, tocaría volver a la Tierra donde tendrán lugar los acontecimientos que se nos muestran en la secuela de los Vengadores, estrenada y ambientada en 2015, que recibió el título de la Era de Ultron. En esta cinta el equipo de superhéroes deberá hacer frente a la rebelión iniciada por una inteligencia artificial conocida como Ultron diseñada por el propio Tony Stark y Bruce Banner que, al tomar conciencia de sí misma, buscará acabar con todos los seres humanos por considerarlos imperfectos. Al Capitán América, Iron Man, Hulk, Ojo de Halcón, Viuda Negra, Thor y Falcon se les unirá en este film Quirksilver, que morirá al final de una forma bastante heroica, la Bruja Escarlata, Máquina de Guerra y un nuevo y poderoso personaje, Vision, nacido de la fusión de la Gema de la Mente con un cuerpo robótico diseñado por el propio Ultron y la inteligencia artificial Jarvis, que ya habíamos conocido en las primeras películas de Iron Man. Tras abortar el plan apocalíptico de Ultron en la ciudad ficticia de Sokovia, Bruce Banner huye de la Tierra una vez más para no hacer daño a personas inocentes. Thor vuelve a irse para resolver una nueva crisis en Asgard e Iron Man se retirará del equipo para dedicarse íntegramente a Pepper. De esta forma, nacen unos nuevos, entre comillas, Vengadores, formados por el Capitán, Viuda Negra, Máquina de Guerra, Ojo de Halcón, Falcon, la Bruja Escarlata y Vision. Es en la secuencia poscréditos de esta peli cuando veremos ya a Thanos, harto de fracasos de sus secuaces, ponerse manos a la obra y enfundarse por primera vez el guantelete del infinito, dispositivo diseñado para controlar el poder de todas las gemas. Simultáneamente a toda la movida que vimos en la era de Ultron, asistimos a la presentación con su primera película en solitario de uno de los superhéroes más carismáticos de Marvel, Ant-Man. En este largometraje se nos presenta a Scott Lang, padre de familia metido a ladrón, recién salido de la cárcel, que será elegido por sus habilidades en el robo por el Dr. Hank Pym, el primer Ant-Man. En este sentido, Hank le cede su traje con el que podrá reducir su tamaño a voluntad con el objetivo de tener a Darren Cross, el malvado pupilo de Pym. En la peli se nos hará mención por primera vez al reino cuántico, que tendrá gran importancia en la futura trama del UCM y viviremos un gracioso crossover con los Vengadores, ya que Lang se infiltrará para robar un dispositivo en su nueva base, viéndose de esta forma obligado a combatir, entre comillas, con el propio Falcon. Gracias de nuevo a la escena poscréditos de esta película, asistimos además a la introducción de la avispa, super heroína que estará encarnada en la secuela de este superhéroe por la hija de Pym, Hope Undine. Tras esta, llegó una de las películas que más tocado dejaron el corazoncito a los fans de Marvel. Estamos hablando de la tercera entrega del Capitán América, que bien podría haber sido una entrega más de los Vengadores, y cuyo título fue Civil War. Esta arranca apenas un año después de los acontecimientos que vimos en la era de Ultron, sobre los cuales girará el denso argumento de esta. Pese a salvar la Tierra de nuevo, el desastre que tuvo lugar en Sokovia hará que la ONU, por boca del general Tadeus Ross, lanzó una iniciativa legislativa que pretendería controlar las acciones de los Vengadores, a los que se consideraba unos justicieros que deberían responder y actuar dentro de la ley y bajo las órdenes de instituciones internacionales. En este sentido, el grupo de superhéroes se dividirá entre los que pretendían aceptar esa tutela y los que decidirían seguir actuando bajo su propio criterio. El primer grupo sería liderado por Tony Stark, el cual se seguía sintiendo culpable por haber creado Ultron, y el segundo por Steve Rogers, que consideraría que los Vengadores deberían seguir siendo independientes de cualquier poder político. El día de la firma de esos acuerdos, conocidos como Acuerdos de Sokovia, por los que los Vengadores pasarían a estar controlados por la ONU, tuvo lugar un atentado bomba que mataría al rey de Wakanda, T'Chaka, hecho que sirve de perfecta introducción para conocer a T'Challa, su hijo, mejor conocido por todos nosotros como Black Panther, el cual jurará vengarse del autor, que aparentemente será, oh sorpresa, Bucky Barnes. Tras esto, el enfrentamiento entre ambos grupos se hará real, en una de las escenas de pelea más míticas de toda la franquicia, que tiene lugar en el aeropuerto de Leithpit Hall, y donde hará aparición por primera vez también en el UCM uno de los emblemas de Marvel, Spiderman, participando, eso sí, del lado de su padrino, Tony Stark. Al final de la película, Iron Man, el Capitán América y Black Panther descubrirán que Bucky no fue el autor de los atentados, sino Helmut Seymour, un ciudadano que había perdido a su familia durante la batalla de Sokovia. Sin embargo, justo antes de reconciliarse ambos bandos, como venganza final, Seymour le revela a Tony, delante de Barnes y de Steve, que fue precisamente el primero en la causante de la muerte de sus padres en 1991, lo que haría enloquecer a Stark, desatando una descarnada lucha fratricida final entre ambos, que se saldaría con la armadura de Tony destrozada, el Capitán renunciando a su escudo y a su identidad, y con Bucky malherido sin su brazo biónico. Hechos tras los que ambos huirían a Wakanda, donde Challa les ofrecería asilo. El resto de superhéroes que apoyaron al Capitán acabarían detenidos y encerrados en la cárcel de máxima seguridad de Raph, aunque por poco tiempo, pues serían liberados en una de las secuencias finales por el propio Rogers, convirtiéndose desde ese momento en fugitivos de la justicia. Después de esta, le llegó, lógicamente, el turno solitario a Black Panther, película que vio la luz en 2018, pero que estaría ambientada unas semanas después de los traumáticos acontecimientos que pudimos ver en Civil War. En esta ocasión, la cinta se centrará en la figura de Challa, que regresará a Wakanda para ser coronado como nuevo rey del país tras la muerte de su padre. Sin embargo, su primo, Eric Killmonger, consumido por el odio y el deseo de venganza hacia la familia de Challa, aparecerá allí para retarle en duelo, arrebatarle la corona y obtener así sus poderes como Black Panther. De esta forma, nuestro protagonista, malherido, partirá al exilio junto a su familia. Sin embargo, gracias a la ayuda de la tribu de los Jabari, éste conseguirá recuperarse de sus heridas y regresará para combatir y detener el régimen tiránico que Killmonger había establecido en Wakanda, y con el que pretendía declarar la guerra al resto de países de la Tierra. En las escenas posguérditos vemos como Challa, de nuevo como rey y Black Panther, decide abrir su país al mundo y conceder al resto de la humanidad la avanzada tecnología que habían desarrollado gracias al control de la mayor reserva de vibranium del mundo, el metal más resistente que se conoce. Inmediatamente después de la anterior, vendría Spiderman Homecoming, estrenada en 2017 y cuyos acontecimientos tienen lugar apenas también dos meses después de lo que sucedió en Civil War. Esta película, que realmente tiene poca trascendencia en la historia principal de la saga del infinito, servirá básicamente para desarrollar al personaje de Peter Parker, que como ya vimos en el anterior, ha sido apadrinado por el propio Tony Stark, quien también será el encargado de fabricarle sus trajes y sus dispositivos para lanzar telarañas. Es en este film donde veremos a nuestro querido amigo y vecino Spiderman enfrentarse y vencer a uno de sus enemigos más míticos, el Whittler. Cronológicamente hablando y ambientada en una línea temporal que abarcaría desde los hechos que tuvieron lugar en la era de Ultron hasta los momentos previos de Infinity War, tenemos a Doctor Strange, estrenada también en 2017. En esta película conoceremos a Stephen Strange, un reputado pero arrogante neurocirujano que tras sufrir un grave accidente de coche, pierde la habilidad con sus manos, impidiéndole de esta forma desempeñar de nuevo su trabajo. En busca de la sanación, viajará hasta el templo de Kamartaj, en el Himalaya, donde conocerá al anciano, un personaje místico que le enseñará que la realidad en la que vive es una más entre las múltiples que existen. Allí conseguirá dejar de lado su soberbia, convirtiéndose, tras un duro aprendizaje y entrenamiento en el Hechicero Supremo, momento desde el cual portará y aprenderá a usar el conocido como Ojo Dagamoto, un dispositivo milenario que albergaba en su interior la quinta de las gemas del infinito, en este caso, la del tiempo. En una sublime secuencia final en Hong Kong, Strange, acompañado por Mordo y el maestro Wong, consigue evitar, usando la capacidad para manipular el tiempo de la gema, la destrucción de la Tierra tras vencer a Caecilius y a su señor, uno de los villanos más poderosos hasta la fecha, Dormammu, amo de la dimensión oscura. En la divertida escena postcréditos de esta peli, veremos de nuevo a Strange en el Santuario de Nueva York, ofreciendo ayuda a Thor en la búsqueda para encontrar a su padre Odín. Un epílogo perfecto que nos lleva al antepelúltimo peldaño de este camino, Thor Rarnarok, tercera parte protagonizada por El Dios del Trueno, que se estrenó en 2018 pero que temporalmente se sitúa un año después de los hechos de Civil War. En esta película veremos cómo Thor emprenderá la búsqueda de su padre, Odín, al que acabará encontrando la Tierra junto a su hermano Loki, el cual durante la película se acabará redimiendo de todos sus actos malvados anteriores. Sin embargo, en un último encuentro entre padre e hijos, Odín les confiesa a ambos que el Ragnarok, es decir, la destrucción de Asgard, está muy cerca. Tras desvanecerse para siempre, hará acto de presencia a Ela, la diosa de la muerte y hermana de ambos, la cual destruye casi sin despeinarse el Mjolnir, dejando al dios nórdico sin su icónica arma. Al intentar huir de ella a través del Bifrost, Thor acaba estrellándose en Sácar, un planeta en el que casualmente Hulk, sí, Hulk, era el campeón absoluto de un imponente torneo de gladiadores. Tras recuperar a la gigante esmeralda para la causa, Loki, Valkyria y el propio Thor viajarán a su planeta natal para salvar al pueblo asgardiano de la destrucción, una destrucción que al final se convertirá en la única opción para poder parar y destruir definitivamente a Ela. En la huida final, observamos cómo Loki roba del Palacio Real el Tesseracto que tantas veces hemos visto hasta ahora, cometiendo lo que a la postre sería un error fatal. Tras observar ya desde la nave espacial la destrucción de Asgard y por extensión la de la propia Ela a manos del demonio Surtu, veremos en la escena post-creditos la que es sin duda la antesala de lo que estaría por venir en Infinity War. En ella se nos muestra cómo la embarcación repleta de refugiados asgardianos que viaja hacia la tierra con Thor y Loki a bordo es interceptada por una mucho mayor, la Santuario, perteneciente al gran villano de la saga, Thanos. Es justo tras esta secuencia cuando arranca la primera parte de la resolución de toda la saga del infinito y que nos dejaría a todos con su final con el culo torcido. Vengadores Infinity War. En esta película tomará gran protagonismo el archienemigo que hemos estado viendo venir desde hace tiempo, Thanos, supervillano a la vez que se nos presenta de forma brutal con la gema del poder ya en su guantelete asesinando a Loki que minutos antes le había entregado el Tesseracto con la gema del espacio en su interior y dejando mal herido a Thor. Tras lo que se dirigirá a Sapiencial donde le arrebatará al coleccionista también la gema de la realidad. Después tras vencer a Iron Man, Spiderman, Doctor Strange y a los guardianes de su planeta natal, Titan seguirá dejando un reguero de muerte y destrucción tras de sí, incluyendo el asesinato de su propia hija, Gamora, para obtener así la gema del alma, la última que nos faltaba por conocer. Tras esto, durante el enfrentamiento definitivo en Wakanda entre los Vengadores y las huestes de Thanos, en un desesperado acto de sacrificio para abortar los planes de destrucción del titán loco, la bruja Escarlata aceptará la voluntad de visión, destruyendo con su poder la gema de la mente incrustada en su frente y con ello al propio superhéroe. Tristemente, a pesar de esto, Thanos, usando la gema del tiempo que Strange le había entregado asegurándole a Tony que era la única opción, volvería atrás devolviéndole a la vida y arrancándole, esta vez él, de forma salvaje, la piedra de su cabeza. Es en este momento cuando Thanos completaría su misión de reunir en su antelete las seis gemas del infinito, dando paso al que es, probablemente, el final más impactante del cine de superhéroes. En él, con casi todos los Vengadores vencidos, Thor, buscando venganza por el asesinato de su hermano Loki, consigue clavarle al supervillano en su pecho su nueva y poderosa arma, el Stonebreaker. Sin embargo, Thanos, con el hacha del dios del trono hundida en su pecho, le susurrará la frase que probablemente se nos ha quedado grabada en la mente a la gran mayoría de fans de este universo. Deberías haber apuntado a la cabeza. Una sentencia tras la que ejecutaría su mortal chasquido, convirtiendo en ceniza al 50% de la población del universo y entre los que estarían un gran número de superhéroes como el propio Star-Lord, Spiderman, Falcon, Black Panther o Bucky Barnes. Ya en la escena postcréditos de esta película volveremos a ver a Nick Fury y a María Hill durante los primeros instantes del genocidio de Thanos, del que, como comprobaremos, tampoco podrán escapar. Afortunadamente, antes de desaparecer, Furia consigue enviar un mensaje de socorro a Capitana Marvel usando el comunicador que ella misma le había entregado en los 90 y del que os hablé, como recordaréis, en la primera parte de este resumen. Y con este choqueante y anticlimático final, llegaríamos a la última parada del trayecto, Ant-Man y la avispa, cuyos hechos tienen lugar simultáneamente a los que se están desarrollando en la propia Infinity War. En esta película, estrenada un par de meses después de la anterior, veremos cómo Han Pym conseguirá convertir su laboratorio en un maletín portátil, desarrollando en él un túnel para acceder de una forma más segura al reino cuántico y rescatar de esta forma a la avispa original, su mujer, Janet Van Dyne, la cual se había quedado atrapada allí años antes. Aquí, Scott Lang, con la ayuda de Hope encarnando a una nueva avispa, conseguirá entrar de vuelta a su madre tras conseguir aplacar a Fantasma, villana de la cinta. Curiosamente, el acontecimiento más relevante tendrá lugar, como no, durante los créditos. En una intensa escena final, vemos cómo Han, Janet y Hope ayudan a Scott a entrar al reino cuántico a través del túnel que ahora han instalado dentro de una camioneta para extraer así partículas cuánticas. Cuando Lang lo consigue, les pedirá que lo saquen de allí, algo que no sucederá pues veremos tres pilas de cenizas en el lugar donde estaban estos anteriormente, dejándonos bastante clarito que ellos también han sido víctimas del mortal chasquido de Thanos, quedando de esta forma a Ant-Man atrapado en el reino cuántico y sin nadie que lo ayuda a salir, al menos por el momento. Y con esto, estoy un poco exhausto, llegaríamos al final del mega resumen de todo el universo cinematográfico Marvel. Nada más y nada menos que 21 peliculazas que he intentado resumir de la forma más completa posible. Reitero las disculpas como hice en el vídeo anterior porque he tenido que dejarme muchas subtramas, me he tenido que dejar muchos personajes y muchos eventos que salen en las pelis pero que quizás he considerado no tenían un peso específico, un peso muy grande dentro de lo que es la trama principal. Y si os ha gustado, pues me gustaría verlo reflejado aquí abajo en el contador de likes, donde tenéis que darle si os ha molado este pedazo de resumen que he intentado traeros de la manera más humilde posible. He de reconocer que se me han escapado cosas, lo vuelvo a reiterar, y tenéis el cajón de comentarios precisamente pues para refrescar hechos o cosas que vosotros creáis relevantes dentro de la historia principal y que probablemente y que seguro a mí se me han escapado. También deciros que lo compartáis con vuestros amigos y con la gente que le interese el universo cinematográfico Marvel y que por casualidad sepáis que tienen ganas de recapitular toda la historia para llegar bien 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 al día el 25 cuando se estrene en Playmoo. Por último recordaros que si no estáis suscritos al canal no cuesta nada, podéis suscribiros aquí debajo, le dais al botón de suscripción y desde ese momento pues todas las semanas recibiréis en vuestra casa totalmente gratis vídeos relacionados con anécdotas, curiosidades y un montón de cosas interesantes relacionadas con la historia. Y después de este momento un poco de teletienda que me acabo de marcar, ahora sí me despido de todos vosotros hasta la semana que viene donde nos veremos de nuevo aquí en el cubil. Un saludo a todos, aquí Peter, chao. Un saludo a todos. 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 Gracias.